Cuando te vayas Enséñame cómo seguir viviendo Mi bien no será tan pequeño si ya no te tengo Cuando te vayas, tus calles quedarán vacías Cuando te vayas, dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada Te extrañaré tanto el día que te vayas Te esperaré por siempre cuando ya no estés Eso me pasa por amarte tanto Mi corazón herido siempre te estará esperando Cuando te vayas, tus calles quedarán vacías Cuando te vayas, dormiré en tu piel Cuando te vayas, te sentiré sola y vencida Cuando te vayas, moriré de sed y guardaré en mis ojos tu última mirada Cuando te vayas, tus calles quedarán vacías Cuando te vayas, tus calles quedarán vacías Cuando te vayas, dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada Cuando te vayas, tus calles quedarán vacías Cuando te vayas, dormiré en tu piel y guardaré en mis ojos tu última mirada La, 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 la...